¿Qué es el tercer año consecutivo de Aprender? Nuestro tercer año consecutivo de Aprender, una cultura de la evaluación que ha ido instalándose en los alumnos, en los docentes, en los directores, en los supervisores, también en el Ministerio de Educación y en sus equipos técnicos, así que estamos muy contentos, hemos llegado a un 90% de participación aproximadamente, esos son los números que aparecen por lo menos en este boca de urna de cómo han ido haciendo las participaciones de los estudiantes, así que estamos muy, muy contentos. Bueno, este año Aprender ha sido solo para el nivel primario, de carácter sensual, en el sexto grado, en las áreas de matemática y de lengua. Siempre el Ministerio de Educación Nacional suele devolver los resultados en marzo, abril del año que viene. Esto va siempre acompañado por nuestra evaluación provincial, que este año es una evaluación procesual de planes y programas que se implementan en las escuelas. La verdad que los chicos ya han tenido una preparación previa a todo esto, los docentes han tenido sus capacitaciones pertinentes. La asistencia es como un día más. Está totalmente instalado ya esta cultura, ¿no?, de este operativo que ya es el tercer año que se lleva a cabo. Casi 30.000 alumnos, es decir, ya se ha vuelto una práctica habitual. Evaluamos, acompañamos y, bueno, y debo decir, año a año vamos mejorando un poco en la calidad educativa, que es el camino a seguir. Gracias. 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 Gracias.